ISE InterColombia realizó mantenimiento durante tres horas a la subestación de energía de Banadías en Saravena. Los trabajos se prolongaron por una falla que se presentó en la línea. ISE InterColombia realizó un mantenimiento por tres horas en la subestación de energía de Banadías del municipio de Saravena en el departamento de Arauca, dejando toda esta región del país sin el servicio de energía. ISE InterColombia nos comunica que con urgencia requerían hacer unos trabajos en la subestación Banadía y por eso ha venido programando hoy, 4 de julio, este corte programado de 5 a 8 de la mañana. Al parecer nos informa el Centro Nacional de Despacho que tuvieron una situación en un transformador de la línea 230 en el cual requiere que se postergue estos trabajos. Aún no nos han confirmado si son dos horas o tres horas, pero estamos atentos a la comunicación de ISE InterColombia, que es la comunicación oficial y el Centro Nacional de Despacho. Según la gerente de la empresa de energía de Arauca en el ART, Beatriz Bajeón, solo el mantenimiento fue en la subestación de Banadías en Saravena. Solo en la subestación de Banadías, obviamente en el ART, en los tiempos que ellos programan también adelantan trabajos en donde requiere mantenimientos y mejoras que no estén energizadas las líneas o los transformadores y pues aprovechamos también para esos tiempos atender a nuestros usuarios y a nuestros mantenimientos de nuestras redes propias. La funcionaria manifestó que se tuvo que suspender el servicio de energía en todo el departamento de Arauca. Todo el departamento y otros departamentos también que incluyen esta interconexión con Banadía. En las horas de la mañana se restableció el servicio de energía en toda esta región del país. En este momento el Centro Nacional de Despacho nos dice que están ya en alistamiento que es previo a que todos deben estar energizados con unas precauciones previas que lo requiere el sector eléctrico para nuestros operadores y nuestros trabajadores y ya en pocas horas, no de una hora específica, ya se energizará el departamento de Arauca. Y Center Colombia tenía programado realizar el mantenimiento en tres horas, pero por alguna falla que se presentó aproximadamente duraron cinco horas el mantenimiento en su estación de energía en Banadía.